A ver, ayer un relajo, porque el gobierno federal dice, yo no sé cuántos muertos haya costado esta lucha. ¿Y por qué, oiga? ¿Por qué la presidencia de la república, el gobierno federal, no reconoce la cantidad de víctimas que lleva esta cruenta lucha? Pues porque los estados no nos dan los números correspondientes. Entonces la PGR dice, no, 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 ese es un dato que no se puede dar a la publicidad. Claro, ¿verdad? Para proteger este. Pero eso se prestó a que nosotros hiciéramos cálculos y dijéramos 40, 50, 60, que a ver si le atinabas. Y ahora está el pleito entre la procuraduría, el gobierno federal y los gobiernos de los estados, que no se sabe cuántos, no se sabe, bueno, siquiera una cantidad aproximada de muertos. Sí, no hay una incertidumbre de más de 10 mil, imagínate. Esa es la diferencia. Sí, entre el mayor número estimado y el menor. Es como si fuera, no sé, si fuera un fenómeno natural, ¿no? Pero no, es gente por la que hay actas, por la que hay investigación, por lo que hay, y es nada más cuestión de voluntad de hacer la suma. Bueno, pero además hay otra cuenta que deberíamos tener los ciudadanos, con eso de la transparencia y la información. ¿Quiénes son realmente delincuentes y quiénes cayeron sin serlo? Como población civil que accidentalmente estuvo en el lugar y a la hora equivocada. Y pareciera ser que para las autoridades todos entran en el mismo paquete. Todos son delincuentes y en un momento, solo cuando los sobrevivientes han protestado y ya han denunciado y no somos delincuentes y estábamos ahí, es como se fue dando a conocer que había población civil y entonces se le llamó daño colateral. ¡Va! Fíjate nomás. Ahora, ¿quiénes fueron detenidos como presuntos criminales y no lo eran? Otro dato que debe ser tomado en cuenta, considerado. El ejemplo más reciente es el del sobrino de la Marichal. Ah, la actriz Lucía. La actriz. Que estuvo casi un mes arraigado sin tener las suficientes pruebas en su contra y ahora salió y le dijeron, usted disculpe, no lo volvemos a hacer. Y el daño psicológico, el daño social, el daño moral, ¿ese qué? ¿Ya? Ahí quedó. Porque todo lo señalaba, traía sogas, bolsas, cintas en su auto, por esto y por lo otro. Adelantarse en sus declaraciones a algunos funcionarios fue terrible, pero tienden a eso, a hablar de más. Pero es que además cuando llega una persona a ser detenida, ahí es como entrar a zona del misterio, porque muchas veces ni siquiera dan información a los familiares de que una persona ha sido detenida, ni por qué, ni cuándo va a salir. Así es como se han perdido muchas personas. Sí, sí. Este muchacho por el que el papá hizo marcha así en Cuernavaca, así fue, fue detenido, unos policías decían que sí, la autoridad decía que no y nunca apareció el muchacho. Pues la Procuraduría General de la República, dice tú Tomás Mojarro, que los procuradores del país no han dado la base de datos con información sobre decesos y que están exigiéndolo y hasta mayo próximo podremos saber exactamente cuántas víctimas lleva el pleito. Pues está significándose Marisela Morales, la PGR parecía muerta hasta que llegó ella. Pues la Procuradora dice que tratan de tener información integral y confiable que permita dar seguimiento a todos los casos y atención a las víctimas, sobre todo cuando son inocentes, cuando alguien ha perdido un padre, un esposo o un hijo. Entonces, la cifra de muertos por hechos violentos en todo el país es un misterio. Es que hasta cierto momento en el que el presidente iba dando la cuenta de todo, de los fallecimientos, de repente se detuvo esa estrategia y ya no se volvió a saber. Se tendía una cortina de humo. Está siendo muy costosa en imagen internacionalmente. Porque además el que lo informaba era Puare. ¿Cuál fue el último número que dio 35 mil? No, dio 37 mil. Ah, bueno, por ahí. 35 mil muertos. Pero, ¿cuánto hace de eso? Mucho más de un año, Héctor. Así que ahorita, según cálculos, y ellos tienen la culpa de que exageremos los medios de comunicación, porque ya no te resta más que calcular. Sí, porque no hay una información exacta, no hay un reporte semanal. Desafortunadamente no puede ser mensual, sino semanal. Y en el día a día que se reporta que... Pues sí, semanal, porque de repente un día 15 y otro día 30. 30, sí. Y en el día a día de la información es como tú vas calculando. Bueno, yo me acuerdo que ayer fueron 20, anterior fueron 31. Pues más o menos esta semana no la dejo por menos de unos 300. Pues sí es que se basa cuando no hay transparencia, hipótesis y rumores. No queda más. Pero eso perjudica peor que tener un dato conciso. Confiable. Sí, pero es la tendencia a tapar el sol con un dedo. Ah, qué la frena. No se ve, no hay nada, y por lo tanto el problema no existe. Pero creo que según esto le aconsejaron al presidente que era un costo político muy grande el estar revelando cifras y cifras cada vez en aumento. Y entonces guardar un silencio y nosotros somos los que ponemos ya las cifras aproximadas y a lo mejor son más de las que en realidad han ocurrido. Sobre todo el tiempo. Gracias.